¡Hey! ¿Qué onda? Hoy vamos a ver 4 curiosidades sobre los pingüinos. ¿Sabías que solo existen 18 especies distintas de pingüinos? El pingüino azul es el pingüino más pequeño de todos, su altura máxima es de 30 centímetros. El pingüino emperador es el más grande de todos, alcanzando hasta un metro de altura. Los pingüinos no pueden volar, ya que sus alas han evolucionado solamente para nadar. ¡Hey! Suscríbanse para más videos así.